Un motociclista murió en la autopista Silvio Petirossi, vean de qué forma. El terrible accidente ocurrió alrededor de las 17 horas de este domingo, sobre la autopista Silvio Petirossi en la zona del parque Yunguazú, en la ciudad de Luque. El motociclista de 41 años, Rubén Darío González Domínguez, perdió el control porque supuestamente un vehículo le rozó en el camino y esto ocasionó que primero chocara contra el cordón del paseo de la autopista y luego terminara arrastrándose varios metros sobre el asfalto. Incluso comentan los testigos que el biciclo prendió fuego, producto de la fricción contra el pavimento y el derrame de combustible. La víctima llevaba casco, pero tras el fatal impacto salió de su cabeza. No sobre el asfalto, sobre el asfalto vimos que se prendió la moto, ¿verdad? Se prendió la moto, nosotros escuchamos primero un impacto, ¿verdad? Aparentemente, por eso digo que aparentemente, ¿verdad? Un vehículo le tocó, ¿verdad? Le rozó, ¿verdad? Entonces, este... Vimos, justamente con mi señora miramos, ¿verdad? Y vimos que la moto ya se prendió al instante y el señor ya estaba sobre el asfalto, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que dimos también a la Policía Nacional, de tal manera que la Policía Nacional pueda verificar, ¿verdad? Si existe en cámara, ¿verdad? Justamente porque el accidente ocurrió alrededor de las 5 de la tarde, ¿verdad?